Bienvenidos al canal en Youtube de loscomensales.es Hoy vamos a narrar una cena para tres personas que tuvimos en un nuevo restaurante que se llama Paladar Peruano, que está en el popular barrio de Los Ángeles, por si alguien está un poco perdido, al lado del Decathlon. Es un sitio bastante bien montado, bastante correcto, con sus manteles de tela, a pesar de ser un sitio sencillo, que han reutilizado un bar de barrio. Bueno, aquí podemos ver el aperitivo, que son como una especie de kikos de maíz que te ponen cuando llegas, mientras pides la bebida y te dan la carta. El primer plato que pedimos fue la causa limeña. En realidad la causa limeña es bastante parecido a una ensaladilla clásica que nosotros tomamos. Las salsas son un poco diferentes, pero también vemos ahí que lleva aguacate y también otra de las características que tiene es que lleva tomate fresco. Eso en nuestra ensaladilla rusa nunca está. Podemos ver que las presentaciones de los platos son muy buenas. Aquí tomamos un ceviche mixto, es decir, de pescado y de marisco, y fue realmente espectacular. Nos gustó muchísimo. Yo creo que es de los mejores ceviches que he comido. Aquí podemos ver otra visión del plato. Esto es un acompañamiento que hay que no sé exactamente qué es. Luego pedimos una patata rellena, que también nos gustó mucho. Lleva dos tipos de ají distintos y podemos ver que lleva huevo, lleva carne, lleva realmente sabrosa. Como plato principal también pedimos a compartir el cordero seco, que bueno, como podemos ver, no tiene mucha salsa, viene acompañado de un poquito de arroz hervido, lleva un poquito de cebolla picada, y bueno, la verdad es que está muy bien. No es el plato que más me gustara, porque como su nombre indica lo encontré un poco seco, pero no así, bastante satisfactorio. Como veis, todo lo pedimos a compartir para probar distintas cosas, y bueno, satisfechos. Luego llegamos a los postres. Ah, antes de los postres podemos ver aquí, es muy curioso, un trozo de la carta, en el cual, pues digamos, a un pesar de estar escrito en castellano, pues prácticamente no sabes absolutamente nada de lo que te vas a comer. Pues desde luego son ingredientes bastante exóticos y desconocidos para nosotros. Aquí pedimos un producto que es un ringer de maracuyá, y que es como una especie de tarta helada. La verdad es que no nos dijo gran cosa y nos pareció lo más soso de la noche. Y el otro postre fue un bizcocho a las tres leches. En principio puede parecer sencillo, pensábamos que iba a ser bastante empalagoso, por el nombre, pero la verdad es que era bastante ligero, bastante sabroso y bastante sorprendente. En resumen, hasta aquí llegó la comida. Un precio razonable, un servicio muy amable que nos aconsejó muy bien en cada momento. Unos sabores distintos, con lo cual yo recomiendo a todos los lectores de loscomensales.es, que creo que deben visitarlos. Será una buena experiencia en Alicante. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por seguirnos en el canal de YouTube y esperamos veros pronto con otras visitas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!